¡Hey! Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a jugar el FIFA 14 Ultimate Team Y bueno, es que quiero probar a Xavi Alonso, nunca había hecho un video de Ultimate Team pero lo he estado jugando en modo... O sea, yo solo aquí, y hace poco me salió Xavi Alonso, mejor dicho ayer, me salió en un paquete Pero no lo he usado, así que este sería el primer partido en que lo voy a probar A ver qué tal me va, a ver si me gusta, como habrán visto, mi equipo es netamente español Más o menos, bueno, tengo el escudo de Monseslavac y tengo mi uniforme aquí negro Entonces, mi equipo es netamente español, o lo trato de hacer netamente español Dios mío, este hombre tiene un equipazo A ver, tienen tres españoles, sí españoles, o sea, Liga Española, aunque tienen al delantero soldado Que no cuadra bien con Alexis Sánchez y con este de Sevilla, Rakitic, no, Rakitic de Croacia, no recuerdo Tendría que ver, tendría que ver ahorita mientras juegue Entonces, estoy probándolo, a ver qué tal me va Quería hacer también un equipo inglés Con jugadores, obviamente, de la liga inglesa Pero me ha costado bastante, me ha costado bastante conseguirlo O sea, más que todo porque tardan, tardan en... Tardan, no, mentira No me salen muchos jugadores ingleses Y tampoco es que quiera gastar mis monedas Comprando en el mercado jugadores ingleses Así que, conforme me vayan saliendo jugadores de la liga inglesa Voy, voy, voy haciendo la... El equipo, ¿me entienden? A ver si me entienden A ver si me entendieron ¡Uah! Eso, eso, se abre, se abre, se abre, se abre ¡No, no, no! Pero para allá no era, ¿no? Era para... Para el delante Y, como se habrán dado cuenta, ese centro me salió horrible Porque... ¿Estoy jugando con el teclado? Sí, horrible, horrible Yo sé, muchos dirán ¡Uah! ¿Pero por qué jugar con el teclado? Bueno, porque... Hace tiempo tenía un control Y por estar jugando FIFA con un amigo Se daño Como que, no sé Apretaba muy duro las teclas ¡Ah! Por allá, no Por la misma, por la misma, por la misma Por la misma, por la misma ¡Dios! No te adelantes, no te adelantes A Duris no, yo sabía Este, entonces El control, el lateral Creo que era R1 Porque era de Play De Playstation 2 Con un adaptador y todo esto a la PC Entonces Los laterales se dañaron Y me quedé sin control Yo, así que, bueno Me toca comprarme otro ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 ¡Cuenca! ¡Vamos, señor Cuenca! ¡Vamos, señor Cuenca! ¡Vamos, señorito Cuenca! ¡Esa Cuenca del Barcelona Para el Mocheclavad de Mau! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Dios! Es que se me salió todo En serio Ayer, anteayer Sí, ante ganarme a Che Balonso Estuve también haciendo un partido Pero un partido Así que Dios mío Me arrepiento de no grabarlo Porque ¡Uuuh! Iba perdiendo Creo que era 3-0 ¡Uuuh! Creo que iba perdiendo 3-0 O... Sí No, mentira 3-1 3-1 Y lo remonté Entonces Uno de los goles Fue de Aduris Que fue como desde fuera del área Un rebote del portero Y Aduris hizo el sombrerito Desde fuera del área O sea, pero Épico Parecido a este Pero desde más Lanzado al centro Básicamente como por aquí Por donde está el balón ahora mismo Y me salió Hermosísimo Bueno, pues Como se habrán dado cuenta Mis jugadores estrellas Son Cuenca Eh... Cristian Tello Y Aduris Para los que no se han dado cuenta ¿No? O sea, por ejemplo ¡Uuuh! Dios, 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 Dios Vamos Vamos No, no, no Se quedó ahí mismo en el balón Se quedó ahí mismo Se quedó ahí mismo Este ¿Qué me iba a decir? Bueno, que Me gusta Me gusta mucho Como juega este equipo Netamente Español Bueno, tengo sí Por ahí algunos Que son de la liga española Pero no son españoles Por ejemplo Como Guardado Que Guardado Me salió en un paquete Creo Si no mal recuerdo Y... ¿Quién más era así? Que no era español Pero estaba en la liga Bueno, no me acuerdo más Pero sí quiero es a Bale Dios mío Quiero a Bale Pero no, no No me sale Y no creo que me salga así en... Y no creo que me salga Dios mío Que disparo tan horrible Y no creo que me salga Tan pronto Como lo quiero A ver ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Por allá mismo Por allá mismo A ver ¿Por dónde nos vamos? Por... ¡No! ¿Por qué le has dejado pasar? ¿Por qué le has dejado pasar? ¿Por qué le has dejado pasar? No, 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 no... No, no, no... Xavi Alonso Xavi Alonso Xavi Alonso que es el hombre del momento El que... El que estamos probando, ¿no? Así que... Vamos a tratar de hacer jugadas con él En un rato Pero vamos primero No, 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 no... La habías hecho mal La habías hecho mal La habías hecho mal La habías hecho mal No sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé ¡Aduris! Dios ¡Guau! ¡Dios! ¡Dios! Dios, Dios, no, Aduris Dios, 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 Dios Es que... Lo ven, o sea, los tres Cuenca Tello Y Aduris O sea, se comunican Como si vivieran juntos y todo, ¿no? O sea Dios Es más, el centro Sí, creo que fue Tello Alonso Sí, Tello, sí De verdad es que este partido No es importante Si, en que no, no O sea, en el sentido De que no estoy jugando El ascenso ni nada Lo que estoy básicamente Es probando a Xavi Alonso Y bueno, quise grabar A ver cómo me va con esto Del Ultimate Team Y si a ustedes les gusta Pues obviamente voy a grabar Un poco más del Ultimate Team O vaya mostrándoles avances Del equipo O lo que ustedes quieran No sé Sé que hay personas que O sea, no usualmente Buscan gameplays O de, o qué sé yo Cosas de FIFA O de juegos de deporte Pero la verdad es que Ultimate Team Vale muchísimo la pena Hacerlo Dios, otro palo Dios, este jugador En serio Que le gustan los palos Le gustan los palos Le gustan los palos No, no, no Recupera, recupera Eso, eso Allá, allá No No, ya va Ya va Señor Salga de aquí Estaba adelantado Como le decía No sé si muchos de ustedes Le gustan Pero aquí estoy Tratando de grabar Había hecho hace poco Bueno, hace tiempo Hice un video de Peter Sech Recibiendo los juegos más tontos Bueno En FIFA 13 Y Del 14 Cuando hice la demo Cuando mostré la demo Y mis impresiones Lo que me gustaba Y de verdad es que me gustó Bastante, bastante, bastante Puedo hacer videos jugando Videos de lo que les digo Avances del equipo Cómo se va desenvolviendo O si llego a hacer el equipo alemán Quizás uno que otro torneo Jugando uno que otro torneo No te llamo Dios Dios Es que se metió toda la defensa ahí En serio Parecía Dios No sé Ya En serio En serio Hizo que me acordara Del Inter Barcelona De la Champions De hace unos cuantos años ya Vamos Diego López Vamos Diego López Las fáciles Las para En serio Ya les digo Ya les digo Si ustedes lo tienen Igual Esto de Ay Dios Cómo me está bailando por aquí Igual Le quería meter una tarjeta de esta Una carta de estas De las especiales De los nuevos estilos De jugada Así que quería probar A ver cómo me iba con eso Vamos Tello Vamos Tello Vamos Tello Ay Dios No Y el autogol del portero Pero claro Está adelantado Pero Dios O sea el portero lo hizo de taco El mismo Se hizo el autogol de taco Se hizo el autogol de taco Xavi Alonso Vamos amigo Recupere Xavi Alonso Que usted es el hombre del partido Usted es el hombre que Que No Bueno Menos que el centro es faltísimo Porque si no De lateral de este lado Tengo a Carvajal Y es porque tampoco he conseguido Un lateral que me Que me guste mucho Pero Carvajal Por la velocidad Me ha gustado bastante Y Larra por el medio Incluso a Y Larra Le cambié la posición De CM a No me equivoqué En el paseo De CM a Centrocapista ofensivo A C Aquí era CMO Creo No No Dios Pero por qué se dejó hacer O sea La alcanzaba Vieron a Diego López O sea La difícil la para ¿No? Viene el cabezazo facilísimo Rebotando Ahí pacitico Y viene Diego López Y ni se le tira Como que Dios El caso Ya va Ahora si me empiezo a preocupar Ya va Ahora si me empiezo a preocupar Porque un 2-1 No me convence Para nada Así que hay que hacerle Otro gol Y haciendo falta menos Minuto 70 Tenemos que recuperarnos Tenemos que armar Otra vez la formación A ver ¿Y por qué saltan estúpidos? Yo no le dije que saltar A ver señor Cobre Deje de ubicarla Deje de ubicarla Deje de ubicarla Señor Ahora si Ahora si Para eso Pensaba que la hubiera O sea A mí me iba a mandar un misil A la arquería Está adelantado Dios Pero por qué No lo dejen En la formación Tengo Configurada la opción De que la defensa Juegue al fuera de juego En vez de al retraerse Al fuera de juego Ya que Me convence más No sé Además de que son jugadores rápidos O sea Si en cualquier contra No caen fuera de juego Este Son jugadores que se pueden Recuperar facilísimo Uff Se lanzó Y el rebote Jeje Tello Tello A ver Creo que tengo goles De los tres Los que les digo ¿No? Tello A Duris Y Cuenca Dios Lo repito En serio Me gustan Me gustan Voy a tener que buscar Un suplente bueno Para Para Duris Por si acaso Pero más que todo En velocidad Son los jugadores Que a mí me gustan A ver Este chico Dejó el control Ah no Ya volvió Pero como que había dejado El control Se había molestado No sé Porque dejó De moverse su equipo Pero aquí está otra vez Aquí está otra vez Y está perdiendo 3-1 Y me va a hacer un gol Con Alexis Sánchez Antamena que salga Diego López Diego López Grande Diego Grande Diego Grande Diego Oye Alexis No, no, no Alexis O sea Alexis por favor Respeto Dios Que Alexis corre Es bastante bueno Corriendo No, no me gusta Como juega el Barcelona Quizás no esté En su mejor momento Pero en serio Aquí en el juego Dios Me cago en todo Aquí en el juego Corre mucho Muchísimo Muchísimo En serio A ver Soldado Me vas a poner Los nervios de punta Me vas a dañar El gameplay Y todo Me vas a dañar El video Si me llegas A hacer el gol Así Ay Dios 3-2 ahora 3-2 ahora Me vas a dar menos monedas Pero Ganar es lo que importa Así que Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ganar Vamos a tratar de ganar Como sea este equipo Y si podemos golear Mejor Si podemos golear Mejor Uff Uff La recuperación Se arma el equipo Se arma Se arma Se están mojoneando Todos Se están mojoneando Dios Sánchez Sánchez es el que está Haciendo la diferencia De ellos ¿No? Ahora se viene por aquí Tello Ah es que también Tiene a Tello Dios Dios No No Dios Diego López En serio Me pones los nervios No No Y este la regala Y este la regala Y este la regala Pero la recupera Bien Bien Vamos a la contra A la contra A la contra Dios No Abajo Eso Sube Carvajal Sube Carvajal Sube Carvajal Se marea el defensa Se marea el defensa Y se prepara Para central Para Central Para el delantero central Iba a decir No central Dios Ahora si tengo los nervios Ahora si tengo los nervios Miren Miren La defensa Se recupera Dios Que bien Que bien se recupera Y Larra por aquí Luego No Eso Dios Dios Como juegan Como juegan Eso Recuperan ahí Recuperan ahí Eso Godín Es un defensa Pero o sea Mira que Le metí El contrato De Veintipico partidos O sea es que Lo vale Lo vale Lo vale todo Lo vale todo Godín En serio En defensa Le pongo un 10 aquí A ver Vamos a No Los iba a engañar Iba a bajarla Iba a bajarla Pero ahora Está Mojoneísimo Pero ya va a terminar Y vamos a ganar el partido Con un 3-2 de nervios Pero valió la pena Y probamos a Xavi Alonso No sé qué puntas habrá tenido Así que vamos a revisar ahorita Pero como les digo Cuenca Duri Y Teyo Jugadores que de verdad Valen muchísimo la pena Si los tiene Además que no salen tan caros Son baratos Creo que mil y pico Menos de 3 mil deben salir Bueno Más que todo Duri y Teyo Cuenca Ni siquiera es de oro especial Reflectante Sino el normal Así que bueno No sé Pero son jugadores Que les recomiendo mucho Vamos a ver si Para otros videos Si usted le da me gusta Si usted Que se yo Les gusta Como va este video Si me comentan Pueda seguir subiendo videos De Ultimate Team O de cualquier cosa Si gustan Perdón Así que bueno chicos Entonces Espero que les haya gustado este video Espero que hayan disfrutado Escuchando las loqueras que hablo Escuchando cualquier locura que digo Pero de verdad es que Este juego me gusta bastante Y lo quiero seguir grabando Así que si me apoyan Si les gusta Me avisan Así que saludos a todos Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.